La pérdida y el desperdicio de alimentos es un problema grave a nivel mundial que parece invisible a los ojos de la opinión pública. Casi un tercio de los alimentos, aproximadamente 1.300 millones de toneladas que se producen al año en el mundo para el consumo humano, se pierden o se desperdician. Según advierte las organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación, 1.300 millones de toneladas se tiran a basura hoy en día, cuando se podrían aprovechar y no malgastar. ¿Cómo podemos evitarlo? Nuestros consejos para no desperdiciar la comida empiezan por planificar la semana, evitar la compra en cantidad, tener presentes las fechas del consumo, darle uso a tu sobra, es decir, reutiliza lo que te ha sobrado o permite que los demás seleccionen su cantidad. ¿Cómo comprar menos productos procesados? Alimentos procesados son aquellos alimentos que no los consumimos tal y como los encontramos en la naturaleza, sino que son sometidos a diversas modificaciones industriales y se les agregan diferentes aditivos como colorante, conservante, saborizante o incluso alimentos que se mezclan con otras sustancias o se someten a altas temperaturas. Los alimentos procesados contienen grandes cantidades de grasa, azúcar y sal, porque es muy importante que mantengamos a raya su consumo y optemos para alimentos en estado natural. Si estamos convencidos de querer hacer un cambio en nuestro estilo de seguida, será muy positivo planificar un menú semanal en el que nosotros mismos cocinemos todos los productos sin recurrir a alimentos procesados, como sopas de sobre, ensaladas preparadas, alimentos enlatados, tomas de fritos basados, etc. Con un poco de organización podemos desterrar de nuestra lista los alimentos procesados, que son los productos responsables de gran parte de los problemas de salud de nuestra sociedad. Agostar por el comercio es gusto. El comercio es gusto es una forma alternativa de comercio promovida por varias ONG, por la Organización de las Naciones Unidas y por los movimientos sociales y políticos que promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. Debemos apostar por el comercio justo porque ofrece oportunidades para productores con desventajas, tiene transparencia y rendición de cuentas, ofrece prácticas justas de comercio, tiene un precio justo, prohíbe el trabajo infantil, no discriminan, ofrecen condiciones dignas de trabajo, tiene desarrollo de capacidades del productor y ofrecen un respeto ambiental. ¿Por qué deberíamos elegir productos a granel? La venta a granel es una forma de comercialización que consiste en vender un producto sin empaquetar ni envasar. De ese modo, el cliente selecciona la cantidad que desea adquirir. En otras palabras, vender a granel significa ofrecer una mercancía suelta. Esto puede darse para distintos tipos de frutas, verduras, granos u otros. La compra a granel permite reducir plásticos y optar por envases amigables con el medioambiente, así como adquirir la cantidad deseada de un producto y de paso, ahorrar. De esta manera, conseguimos evitar una gran cantidad de envases de plástico u otros productos dañinos para el medioambiente, que tarde o temprano se terminarán convirtiendo en residuos. Y hay algunos supermercados que están empezando a vender a granel, por ejemplo, supermercados Día, Mercadona o incluso Carrefour. Actualmente comemos productos de temporada en cualquier época del año. ¿Por qué? Porque son transportados por avión, por barco o en camiones. Los productos de temporada que consumimos todo el año recorren largas distancias metidos siempre en cámaras frigoríficas. Al ser transportados desde puntos muy lejanos, estos productos maduran en esas cámaras frigoríficas de manera artificial. Todo ello, aparte de no ser natural, encarece el precio del producto y contamina muchísimo. Si consumimos productos de temporada, contaminamos menos, reducimos el número de residuos, consumimos productos con menos químicos y lo más importante, comemos más sano. Sin ser vegano se puede consumir menos carnes. Expertos en el cambio climático han dicho que esto es muy importante, ya que la producción ganadera es una de las principales emisoras de gases de efecto invernadero. Un consejo práctico para empezar, consuma productos de temporada. La compra de productos de temporada, además de favorecer la economía local, ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y favorece la sostenibilidad de la tierra. Estos productos se recogen en un subpunto óptimo de maduración, por lo que están en el mejor momento de calidad y precio. La agroecología es la ciencia, el movimiento y la práctica de la aplicación de los procesos ecológicos en los sistemas de producción agrícola, pecuaria y forestal, así como en los sistemas alimentarios. Los productos agroecológicos son aquellos producidos sin utilizar ningún tipo de química, respetando siempre el ecosistema, por ello es preferible comprar este tipo de productos. ¡Suscríbete al canal!